La verdad es que parece increíble que el gobierno se preocupe de ver de qué manera hace una cuarentena, lo decíamos hace unos días atrás, de los fondos de los trabajadores y de limitar la posibilidad de que estos muevan en el ejercicio de la propiedad de esos bienes, los fondos entre los que más les parecen rentables. Nos parece increíble que el gobierno permita avanzar en una legislación que prohíbe cambios, que hace una suerte de corralito con los dineros de los ahorrantes y que beneficia a los mercados. ¿Hasta cuándo? Señor Presidente, pongámonos en los zapatos de los trabajadores. Pongámonos en los zapatos de los ahorrantes y empecemos a ver de qué manera hacemos que sus fondos sean más rentables. Tablas de mortalidad, tasas de interés, factor de ajuste, comisiones, el tema de poder libremente mover los dineros como se concibió cuando se crearon los multifondos. Basta de velar por los intereses de otros y no por los trabajadores. Los trabajadores son sus electores. Usted los representa y debe empezar a pensar en ellos.